Uno de los mayores promotores de la devoción a San José en la historia reciente de la Iglesia es San André Besset. Nació en una familia franco-canadiense pobre y se hizo hermano de la Congregación de la Santa Cruz. Asignado como portero de la Universidad de Notre Dame de Montreal, el hermano recibe a los visitantes y se encuentra con miles de fieles que le confían sus sufrimientos y sus intenciones. El hermano André exhorta a cada uno a que acuda a San José. Pronto se difunden milagros por todas partes. Para el hermano André, San José era el mejor modelo de un hombre que era muy humilde en su servicio y su vida. Y el hermano André tenía gran fama por su ministerio de sanación y por su presencia con otros. Ahora podemos ver en todo el oratorio, podemos ver los muros de muletas, por ejemplo, las placas de las personas que le han dado las gracias por su sanación. Así que la fama rodeó al hermano André, pero nunca se le fue a la cabeza. Siempre se dedicó a ese servicio silencioso. Ese humilde servicio y el modelo de San José es el que realmente le corresponde. Comenzando en 1904, con solo una pequeña suma que ganó cortando cabello, el hermano André se lanza a cumplir su sueño de un lugar de peregrinación dedicado a San José en Mount Royal, Montreal. Hoy ese sueño es una realidad. El oratorio de San José es actualmente la iglesia más grande de Canadá, así como el centro preeminente de devoción a San José. Estamos muy dedicados a promover la vida de San José. También ayuda a el que San José sea el santo patrono de Canadá. El oratorio de San José es un lugar de sanación. Es un lugar donde la gente puede sentirse en paz. Así que nos damos cuenta de que tenemos un papel muy importante ahora que la iglesia de todo el mundo celebra la vida de San José. ¡Gracias! ¡Gracias!